Vamos a comenzar la clase de Yomila, si me escucha, hacemos referencia o empezando en clases hoy, ya estamos culminando la materia, estamos culminando ya este curso, estamos ya ahorita desarrollando el cuarto módulo y es preciso recordar Yomila y aquellos que nos han diferido, esta clase de hoy, el 16 de julio es el examen, el sábado 16 de julio ya es el examen que termina, ahora por terminado la materia. Ese examen ya sabe Yomila, ahí aparecen las indicaciones, estará abierto desde las 6 de la mañana hasta las 11 y 50, solamente tiene una oportunidad en una hora y no puede ser aplazado diferido. Si usted no tiene luz, si usted no ha apagado la universidad, si usted no ha, no sé dónde esté, esté de viaje, de vacaciones, no presenta el examen ese día, no puede repetirse. Ese examen es irrepetible. Yo, Yomila, entonces hay que estar muy atento. Mientras que los otros módulos, los otros módulos allí, la próxima semana Dios mediante, se va a abrir, yo llamo, un recuperativo para aquellos alumnos. No sé, yo tengo aquí el listado de alumnos, ya hoy, entre hoy y mañana evalúo el módulo 3, que es el que recientemente se presentó, y ya para la próxima clase evaluar el módulo 4, para que ustedes ya tengan las cuatro notas, vamos a esperar que Líbano se conecte, otro compañero que está allí. Y entonces, pues allí lo que vamos a hacer es hacer una semana de recuperativo, de manera que aquellos alumnos que no han podido, que vivieron tarde, tuvieron problemas de luz, los que viven en áreas foráneas, retiradas de la ciudad, que los problemas de lluvia, le han traído ciertas situaciones especiales, entonces la universidad nos ha pedido a los profesores ser considerados por estos alumnos, que evidentemente no van a tener el mismo criterio de evaluación de aquellos que sí presentaron la actividad en el tiempo que se indicó. Aquellos alumnos, Yomila, Líbano, si está escuchando ahorita, si presentaron la actividad en ese tiempo, pues no tienen inconveniente. La próxima semana, les repito, vamos a dar oportunidad, con una semana, tres, cuatro días, para que puedan recuperar las actividades de los cuatro primeros módulos. El examen, les repito, Yomila, Líbano, no se puede repetir, es irrepetible, no tienen nueva oportunidad, entonces estén muy atentos con el servicio eléctrico en la hora que usted vaya a utilizar para desarrollar ese examen. No sé si ustedes, Yomila, en una materia que haya visto conmigo, sabe cómo es la temática de ese examen. Ese examen allí se va a presentar preguntas de selección, verdadero y falso, y preguntas de desarrollo. Son diez preguntas que se presentan al alumno para que la desarrolle. Tiene una ponderación de 20% y se habla de la calificación máxima de 100 puntos, que representa, como dije, el 20% del 100% total que se suma a los cuatro módulos anteriores. Entonces vamos a hablar un poquito de clases, ya ustedes han desarrollado más del 60% de la materia, de esta materia de filosofía del derecho, y han descubierto allí, han palpado la importancia de esta materia en el desarrollo del ordenamiento jurídico en un país. Nosotros decíamos que la filosofía del derecho resulta de gran importancia para la creación de la norma, y aún los juristas, los operadores del derecho, los administradores de justicia, y nosotros los abogados en ejercicio, constantemente aplicamos esta materia de filosofía del derecho, sobre todo en la toma de decisiones que se realizan. ¿Por qué razón? Porque debe haber logicidad en las decisiones que dicta el tribunal y que estas coincidan con los hechos que se narra. Entonces, la filosofía del derecho permite este tipo de situaciones. Ahora, hablemos hoy de lo que es el lius naturalismo, que ya ustedes en un trabajo realizaron, pero quiero hacer énfasis en este tema. El lius naturalismo y, por supuesto, el lius positivismo, lo que es el derecho natural, lo que es el derecho positivo, estas dos diferencias entre estas dos ramas jurídicas. Y le pregunto a ustedes, con lo que ya hemos conversado en clase, Líbaro, si me está escuchando, ¿cuál cree usted que sea la diferencia fundamental entre el lius positivismo y el lius naturalismo? Ajá, Líbaro, no sé si, si, Jaro, ¿me escucha? Me escucho, profesor. ¿Cómo está? Vamos a escuchar, Líbaro. Sí, señor, fuerte y claro, Líbaro. Bueno, entendemos el derecho natural, el derecho innato de los hombres en el mundo, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con el nacimiento, con todo ese derecho natural, la libertad sobre todo, ¿no? Y el derecho positivo está plasmado, pues, escrito en las normas. Muy bien, fíjate, allí hablábamos, usted hablaba de la libertad principalmente, pero también agregamos la vida, ¿no? La vida es algo que la propia naturaleza nos toca, ¿no? Con ese proceso biológico que tenemos los seres humanos. Y evidentemente es un derecho propio que hemos adquirido por la sola esencia de la humanidad, por solo el hecho de ser seres humanos. Entonces, ese derecho natural es cierto, así como usted lo explica, se dislumbra principalmente por aquellos derechos innatos, propios de la naturaleza, de la naturaleza humana. Derecho a respirar, el derecho a alimentarse, el derecho a vivir, el derecho a la libertad. No obstante, estos derechos, de alguna u otra manera, tienen ciertas restricciones, inclusive el derecho a circular, a tener libertad en el tránsito, a ser libres en el tránsito de un espacio geográfico cerca de otro. No obstante, pues, estos derechos tienen ciertas excepciones. Inclusive, el derecho a la vida, nosotros lo habíamos conversado ya, en algunas legislaciones, en algunos países, se ha permitido, a través de la eutanasia, dar por terminada en la vida, siempre y cuando, pues, allí haya una valoración desde un punto de vista médico y jurídico que determine que efectivamente ese paciente puede ser merecedor de esa muerte que va a aliviar su sufrimiento. Pero, como le dije, hay ciertas restricciones. Por ejemplo, la legislación, un ordenamiento jurídico, y de ahí entramos en lo que es el derecho positivo, regula, en todo caso, la libertad de los ciudadanos, regula, inclusive, la libertad del tránsito en un espacio geográfico determinado. Y eso tiene una función, o tiene un porqué, tiene un justificativo. Lo que permite el derecho positivo, lo que permite el iupositivismo, lo que plantea en esta tesis, es que el ordenamiento jurídico tiene un propósito de dar calidad de vida, o de permitir, en todo caso, que haya control social dentro de una comunidad, que los individuos que forman parte de esa sociedad, pues vivan en armonía, sometidos, en todo caso, al ordenamiento jurídico. Y eso nos lleva a esas características del derecho. Si bien es cierto, proviene de la antigüedad, y el derecho evidentemente ha estado en constante evolución, a medida que la sociedad ha ido avanzando, ha ido modernizándose. De igual manera, el derecho viene, digamos, evolucionando o caminando de la misma manera como la sociedad se moderniza. Nunca se queda rezagado el derecho, nunca se queda rezagado el derecho positivo, pero asimismo la sociedad, por la propia naturaleza evolutiva del ser humano, pues va ajustando ese ordenamiento jurídico para que tengamos nosotros, los ciudadanos, calidad de vida. Sin embargo, hay ciertas situaciones desde el punto de vista social, Líbano y Yusmila, por ejemplo, la teoría de la anomia, o situaciones de anomia, y esto tiene que ver principalmente con aquel desorden desde el punto de vista jurídico que ocurre dentro de una sociedad. Una de las características fundamentales del derecho, de la norma, es ese poder coercitivo, ese carácter impositivo, mejor dicho, que nos obliga a nosotros al cumplimiento de ciertas conductas. Nosotros en clase pasada hablamos de esas conductas morales, de aquellas conductas éticas, y aquellas conductas normativas que la misma sociedad nos impone para cumplir. Ya yo le daba el ejemplo desde el punto de vista de los hoteles, en los actos de grado, cómo debemos vestirnos, cómo debemos comportarnos. Esas son las normas sociales, pero las normas jurídicas, y las normas sociales también tienen, de alguna u otra forma, una manera de hacer que se cumplan. ¿Cómo? Con el rechazo social. Si usted no se viste, no habla, no conversa, no se adapta, no se acopla a la exigencia de la sociedad, la misma sociedad, de manera consciente o inconsciente, lo va a desplazar, lo va a alejar. Entonces, para poder incorporarnos, para poder mezclarnos como seres humanos, sociales, pues evidentemente tenemos que apostarnos a las normas que existen dentro de una sociedad. Y en el caso de la norma jurídica, esta tiene carácter coercitivo, porque nos obliga a nosotros como ciudadanos al cumplimiento de la norma. Y es allí donde viene lo que quería comentarle, la anomia. ¿Qué es la anomia? La anomia ocurre cuando hay un desorden social, aun cuando la norma jurídica está allí vigente y no se aplica. Es decir, no existe ese poder coercitivo, porque el Estado es complaciente, porque el Estado es permisivo, o simplemente, digamos, no le da atención a este tipo de situaciones. Un ejemplo que yo pongo en este tipo de situaciones, Libano y Yusmila, no sé si ustedes viven en la zona de frontera o en esta zona andina, lo que ocurre mucho en San Antonio de Táxila con el tema de contrabando, no sé si en una clase con ustedes yo lo comenté, nosotros vemos allí cómo el expendio del combustible se hace de una manera muy ligera, de una manera muy normal, cuando realmente constituye ilícito desde el punto de vista penal, cuando tal situación quebranta el ordenamiento jurídico que existe en Venezuela. Y esto lo digo porque la propia ley especial de delito de contrabando, en el artículo 16, número 24, se establece allí una sanción desde el punto de vista penal para aquellos que tienen en la, digamos, almacenan combustible o comercializan el combustible. Allí encontramos anomia porque las autoridades son complacientes por muchas razones económicas, sociales, o porque la misma sociedad se impone en el uso de este, o mejor dicho, en el ejercicio de este tipo de actividades ilícitas. Entonces, de allí nos encontramos evidentemente con un tesor social que tiene ciertas consecuencias, por ejemplo, la recaudación tributaria para la comercialización de este producto, los riesgos que existen a la salud con el manejo de estas sustancias peligrosas que son inflamables y que de alguna u otra manera ponen allí, iban o levantó la mano, pero ya te voy a dar la oportunidad, ponen en riesgo la salud de los individuos, sabemos los accidentes que han ocurrido allí con el uso de estas sustancias, dando un ejemplo de lo que es la norma. Y eso rompe con esa característica de la bilateralidad y la coercibilidad y la norma de ese derecho positivo que es necesario, es obligatorio que se mantenga dentro de una sociedad para que los ciudadanos tengamos límites en la forma como nosotros nos desarrollamos dentro de la sociedad y eso permite que tengamos calidad de vida. Siempre he dicho que mis derechos terminan, se habla de la esfera de los derechos, la teoría de la esfera de los derechos, mis derechos terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Le escucho, Líbano. Ah, bueno, quería hacer un comentario. Señor. Que lamentablemente hacer la nómina, la nómina, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro, fuerte y claro, Líbano. No sé si pronuncio bien su nombre, ¿así es? Sí, señor, Líbano. Bueno, profesor, yo diría que lamentablemente después de pasar por un trayecto legislativo para promulgar una ley y que posteriormente nosotros mismos como autoridades la relajamos en razón pues a interés puro, a corrupción, este tema, bueno, es muy lamentable. Este es mi comentario. Sí. Yumilia, ¿quieres intervenir y hacer un comentario respecto a lo que le damos ahorita? No, 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 profesor, ya estoy escuchando atentamente. Bien, fíjate. Esa teoría de la anomia de Yumilia y Líbano, desde el punto de vista de la sociología tiene una gran importancia porque ella de alguna u otra forma va a individualizar cuáles son los problemas sociales que requieren reforzar. Mira, las ciencias sociales en el caso de la filosofía del derecho, en el caso del derecho como tal, la sociología criminal, la criminología, la psicología, inclusive, que son ciencias sociales, no son ciencias exactas porque estas ciencias de alguna u otra manera se mantienen no en ensayo de error, sino en una constante búsqueda de esa perfección de manera de que las teorías o los diferentes planteamientos que se hagan sobre un tema en particular puedan consolidarse de manera definitiva y darnos a nosotros, a los ciudadanos, esa calidad de vida que esperamos dentro de una sociedad determinada. Nosotros, los ciudadanos, a través de este derecho positivo, renunciamos jurídicamente a ciertos derechos, como lo dije, el derecho a la libertad. ¿Cómo renunciamos nosotros a estos derechos? Porque ya no podemos de manera unilateral decidir cuándo seamos libres o cuándo es un derecho fundamental. ¿Y por qué digo renunciamos? Porque en ese momento que nosotros ejercemos ese sagrado derecho a sufragio y elegimos nuestros representantes ante la Asamblea Nacional en Venezuela o ante los Congresos de la República en otros países, que es el órgano que está facultado para legislar en un país, allí nosotros renunciamos a esos derechos y se los otorgamos a estos representantes para que crean las normas conforme al proceso establecido en la Constitución Nacional artículo 227 que van a regular nuestra sociedad y van a limitar nuestros derechos. Entonces allí, de alguna u otra manera, nosotros renunciamos valga la redundancia a estos derechos y le transmitimos esa facultad hasta al Estado, a ese organismo, a ese ente que es necesario también en una sociedad. Nosotros no podemos entender un Estado si no existe un gobierno. Nosotros no podemos entender un Estado si no existe un pueblo y no podemos entender un Estado si no existe un territorio. Y algunos doctrinarios refieren de que debe haber un ordenamiento jurídico. Esos son los elementos para que se confiere un Estado. algunos también requieren el reconocimiento de parte de otros países para que pueda configurarse la figura total del Estado. En consecuencia, este tema del derecho positivo no solamente tiene trascendencia desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista regional, sino también desde el punto de vista internacional, sobre todo aquellos tratados o acuerdos internacionales que hayan suscrito Venezuela en lo que refiere principalmente a los derechos humanos. En relación a esto, a los derechos humanos, Níbano y Yusmila, la filosofía del derecho lo que ha buscado en el desarrollo de consolidar los derechos humanos es la garantía y la exigencia hacia el Estado, cualquiera sea, que proteja y vaya a consolidar la integridad en los seres humanos de estos derechos fundamentales que inicialmente son recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue promulgada el 10 de diciembre de 1948. Fíjate, este tema que resulta importantísimo en esta materia de filosofía del derecho, sabemos lo que es filosofía, la sabiduría, el pensar sobre la existencia del porqué de las cosas, cuestionarse del porqué de las cosas y cuando veíamos el método socrático, aquella forma de preguntas y de preguntas que generaban dudas y era una manera de aprendizaje. Pero luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, compañeros, allá en los años 18 y los años 45 y 49 del siglo pasado, la humanidad entendió la necesidad de crear un ordenamiento jurídico internacional que sirviera de marco jurídico para aquellos estados o para aquellos gobiernos que de alguna otra manera digamos incurran en delitos de esa humanidad, en especial los delitos de genocidio, crímenes de guerra, entre otras características y allí nace ese ordenamiento jurídico que fue promulgado en el seno de las Naciones Unidas. Se recogen 30 artículos fundamentales allí que de alguna otra manera a través del estudio psicosocial que existió en aquel momento en Europa por el daño humano que ocurrió allí en el causto en Alemania que conocíamos en esa época en la pérdida de millones de vidas pues hubo la necesidad para que esto no ocurriera así como de manera regional se crean normas de manera permanente y que van actualizando en aquel momento sirvió la necesidad de crear ese ordenamiento jurídico que de alguna u otra manera sirviera de marco regulador de la conducta de los gobiernos de los estados frente a su postura de manera internacional inclusive en el año 98 con la convención del estatuto de Roma allí se crea el pacto de perdón se crea la corte penal internacional y la fiscalía internacional que va a perseguir aquellos sujetos aquellos individuos que cometan crímenes de lesa humanidad hablamos en el caso de un ejemplo de una de una persecución cuando yo digo una persecución de seguimiento desde un punto de vista procesal Pinochet en Chile en la época de los años 80 fue uno de los primeros gobiernos dictatoriales por decirlo de alguna manera que fue perseguido judicialmente procesado judicialmente por la corte penal internacional ¿y por qué yo traigo a esta población en esta materia de filosofía del derecho? porque constantemente el derecho está en evolución los mismos retos que nosotros como seres humanos nos ponemos en el día a día en nuestra comunidad en nuestra actividad laboral y de manera internacional evidentemente van a tener o van a o va a tener la necesidad de ser regulados yo recuerdo en una oportunidad en una clase cuando suene algo coloquial este ejemplo el profesor nos anunciaba allí que haciendo la comparación de esta época moderna de nosotros como seres humanos en esta época moderna con aquellos seres humanos que existían en la prehistoria el dinosaurio de aquella época en la actualidad es el día a día en nuestro trabajo es el día a día de que nosotros sentimos de progresar de tener calidad de vida de proporcionar calidad de vida a nuestra familia es el dinosaurio de nosotros en la actualidad y haciendo esta comparación en aquella época entonces como les dije muchachos el ser humano siempre ha tenido la necesidad de crear su propio ordenamiento jurídico inclusive un ordenamiento jurídico que regule las normas de manera internacional inclusive los conflictos armados se ha pretendido regular aun cuando ha tenido poca eficacia y deficiencia desde el punto de vista práctico por ejemplo el derecho internacional humanitario es muy diferente a los derechos humanos el derecho internacional humanitario regula los conflictos armados pero que tienen que ver principalmente con las guerras como debe atenderse a las víctimas o mejor dicho que por el daño colateral a la sociedad a esa comunidad que vive esos conflictos armados se victimiza y como es el tratamiento que debe darse que debe darle la comunidad internacional a esta persona un ejemplo en Venezuela en la época allá en el estado de Arauca en la frontera con Apure venezolano en el estado venezolano allí nosotros vemos cómo existen conflictos armados con grupos irregulares en esa zona y allí se aplica el derecho internacional humanitario para tratar de salvaguardar los derechos de las personas que allí viven en esas comunidades igual ocurre en la actualidad en este conflicto allá en Rusia y Ucrania verdaderamente allí ha habido por lo que uno observa uno no gracias a Dios no es protagonista de este escenario pero allí es palpable el desplazamiento social el desplazamiento forzado de esta persona y eso configura un delito de esa humanidad que atenta la integridad de esta persona a su salud a su vida a su derecho a educación a alimentarse a la recreación de los medios y por supuesto el sagrado derecho a la vivienda a la familia que también es un derecho fundamental entonces pudiera ser que estos delitos puedan ser perseguidos analizados procesados y es allí les repito donde entra la filosofía del derecho creando el derecho positivo que regula nuestro espacio nosotros inclusive desde el punto de vista municipal creamos normas que van a regular nuestro comportamiento en el caso de las leyes de tránsito hacer nuestros pares hacer nuestra en los semáforos en las leyes de tránsito inclusive allí nosotros creamos derechos positivos y es la única forma de que nosotros podamos mantener cierto control dentro de la sociedad sin embargo sobre todo en las sociedades latinoamericanas siempre está presente la anomia frente a la norma y creo yo que ha sido uno o es considerado uno de los cáncer y discúpenme el ejemplo un poco drástico que utilizo con esta enfermedad la tengo prestado en el mundo de la medicina la traigo acá en el mundo jurídico porque verdaderamente esa anomia ese desorden social lo que lleva implícito pues un daño dentro de la sociedad y por qué digo que es un cáncer porque él se va extendiendo en otras situaciones abarcando problemas en los funcionarios públicos abarcando problemas en las autoridades públicas abarcando problemas dentro de la familia dentro de la comunidad dentro del sector donde se vive por ejemplo esa contaminación sónica hay normas municipales que regulan la contaminación sónica hay tipos penales en la ley especial del medio ambiente sin embargo somos permisivos somos digamos tolerantes inclusive en ese tipo de situaciones que verdaderamente no deben existir dentro de una sociedad moderna dentro de una sociedad civilizada entonces allí yo creo que lo que hace falta es un poco más de interés de gobierno un poco más independientemente de quien sea esto es un daño que no es nuevo esto es un daño problema social bueno de que Venezuela tiene uso de razón y ese daño social requiere la intervención del gobierno no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora muchachos ajá pero uno solo a la vez porque los dos me aturnan uno solo si quieren intervenir no vamos vamos en sintonía ajá bueno profesor escucho olívaro pudiéramos entonces afirmar que las normas de derecho positivo internacional son vinculantes claro sí señor todas las normas de orden interno promulgadas pues en cada país sí claro mire de hecho si nosotros revisamos el artículo 23 de la constitución nacional y el artículo 19 de esa constitución allí se hace referencia en especial a los tratados de acuerdos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos de mille y líbano allí se habla de la supremacía constitucional y aquí yo quiero cuando no es un tema de la materia filosofía pero sí guarda importancia y interés desde tu vista práctico procesal que ustedes desde ahorita sepan esto como estudiantes de derecho muchos juristas hablan de que los tratados de acuerdos internacionales tienen una supremacía constitucional y aquí nos lleva la pirámide de Kelsen creo yo que ustedes tienen una actividad sobre este tema que es la pirámide de Kelsen Kelsen Has Kelsen un jurista él digamos estableció de una manera práctica ortodoxa allí cómo debe especificarse o desarrollarse evolucionar el ordenamiento jurídico y qué rango debe tener las normas en un país se habla según la pirámide de Kelsen que la constitución es la norma suprema se hace sucesivamente dependiendo del escalafón se va apreciando otros elementos jurídicos las leyes orgánicas las leyes ordinarias perdón los tratados los acuerdos internacionales los reglamentos la jurisprudencia y la costumbre ese es más o menos el esquema de la pirámide de Kelsen por qué se hace por qué se esquematiza por qué se configura y se lleva de esta manera gráfica el ordenamiento jurídico de un país porque sabemos nosotros que el ordenamiento jurídico en el momento de ser aplicado debe explicar la especialidad de la norma una ley ordinaria no puede estar por encima de una ley orgánica porque la ley orgánica abarca más temas a desarrollar por ejemplo un código civil el código civil verdaderamente es abundante en su contenido tiene casi 1850 artículos y por tanto allí pues verdaderamente abarca muchos temas que en materia civil son de importancia la familia matrimonio divorcio obligación de manutención la identidad de las personas las personas naturales personas únicas en general allí pues se plasma todo lo que tiene que ver con aspectos civiles inclusive en materia mercantil aunque existe un código de comercio en Venezuela pero allí se habla de lo que son los documentos públicos los documentos privados y la importancia de esto entonces a medida que el hombre ha evolucionado la sociedad ha evolucionado como le he dicho siempre él ha sentido la necesidad del ser humano en sociedad de regular todos estos aspectos y aparece en esta ley pero haciendo referencia a la pirámide de Gelsen y lo que hablaba Líbano sobre el ordenamiento jurídico si revisamos el artículo 23 de la constitución nacional este artículo nos refiere que los tratados por internacionales se aplican con preferencia al orden interno pero no están por encima de la constitución aun cuando algunos doctrinarios prefieren de que los tratados por internacionales en materia de derechos humanos tienen supremacía constitucional no es del todo cierto porque el artículo 7 de la constitución refiere que la constitución nacional es la norma suprema del ordenamiento jurídico en Venezuela y eso tiene un punto de vista práctico tiene una gran importancia nosotros sabemos que la constitución nacional se da o la constitución que se da al país de hecho se da a través de un proceso en la asamblea nacional constituyente en el caso de la entrada en vigencia de la constitución del año 99 es electa a esos miembros a través de un sufragio de manera directa y secreta y estos funcionarios desarrollan una nueva constitución para dar los aspectos políticos y legales de ese nuevo país o de ese nuevo estado que está por nacer conforme a esa constitución cualquier ley que contradiga los principios establecidos en la constitución nulo está viciado de novedad y la propia constitución y la propia norma tienen los mecanismos para establecer la novedad de esas disposiciones legales nosotros llamamos el control difuso de la constitucionalidad o el control concentrado de la constitucionalidad que es el control difuso de la constitucionalidad cuando un ordenamiento jurídico mejor dicho cuando un juez ordinario advierte de que una norma es inconstitucional y ordena desaplicarla de manera inmediata mientras que el control concentrado le corresponde única y exclusivamente a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia de desaplicar o anular una norma que colida con los derechos fundamentales que son desarrollados en la constitución nacional entonces no podemos hablar así se trata de tratados de acuerdos internacionales de que está por encima de la norma constitucional desde el punto de vista doctrinario se ha establecido que la constitución nacional es la norma suprema inclusive por encima de los tratados de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y aquí hablamos de la pirámide que está proyectada allí en su pantalla nosotros hablamos allí de la constitución hablamos de los tratados internacionales que hacíamos referencia hace un momento las leyes orgánicas y ordinarias las normas de rango de ley decreto ley o decreto legislativo los reglamentos la costumbre y los principios generales del derecho pero adicionalmente allí entre los reglamentos y la costumbre nosotros vamos a agregar la jurisprudencia en Venezuela es considerada la jurisprudencia fuente del derecho fuente del derecho positivo y por tanto puede formar parte de esa pirámide de César ahora yo le pregunto a ustedes muchachos vamos a ver la oportunidad Yosmila que intervenga que habla Yosmila para usted que cree usted que sea la jurisprudencia Yosmila que cree usted que sea una jurisprudencia doctor no es lo que a usted se le ocurra mire le voy a decir después que usted me responda esto jamás se le va a olvidar siempre lo va a tener presente en el ejercicio de su carrera es un término muy importante porque independientemente cada vez que uno está estudiando un profesor hizo mucha hincapié de que tratara de leer jurisprudencia porque ahí yo iba a ver soluciones de problemas que después podía aplicar a determinadas situaciones muy bien entonces ¿qué sucede? en mi ámbito en mi campo laboral yo soy muy dada a leer providencias con respuestas eso es otra cosa muy bien fíjate una providencia es muy distinta a una jurisprudencia la pregunta es que es una jurisprudencia porque la providencia pues ya me la emana el ejecutivo ¿verdad? la jurisprudencia se supone que es la jurisprudencia es una ley tiene una resolución y la jurisprudencia eso entonces cuando usted me pregunta de que ¿qué entiendo yo por jurisprudencia? en mi mente se me viene un caso formal legal ya planteado que se ha elevado a instancias y que posteriormente tiene una respuesta eso es para mí jurisprudencia ¿cómo es la pelu suya? Pinzón Pinzón tiene 20 Pinzón así excelente te felicito viste que sí que sí que sí se puede mejor dicho no es que no no es que sí se pueda sino verdaderamente el ejercicio de su actividad como profesional en el ámbito que usted está elaborando pues verdaderamente le da amplitud para conocer y en algún momento haber escuchado ciertos términos eso es la jurisprudencia la jurisprudencia cuando usted dice se eleve a instancia un caso en particular esa instancia faltó allí usted comentar que tiene que ver única y exclusivamente con los órganos jurisdiccionales no tiene no da cabida a la palabra jurisprudencia a otro tipo de decisiones la Contraloría puede tomar decisiones por ejemplo pero la jurisprudencia en particular es única y exclusivamente de los órganos jurisdiccionales que resuelve como usted lo dice casos en particular y que esos casos en algún momento pueden ser utilizados para que se resuelvan situaciones similares de la misma forma como ya existe ese antecedente y como ya se resolvió pero hay unas características propias de esa jurisprudencia yo mire en principio no tienen carácter vinculante única y exclusivamente es a manera referencial en un proceso judicial donde usted esté allí como abogada usted puede solicitar de que el tribunal aplique el criterio jurisprudencial citado en la sentencia tal 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 de fecha tal de la sala penal de la sala política administrativa de la sala X con excepción de la sala constitucional y la sala plena que ya vamos a revisar sobre ese tema pero la jurisprudencia de ese tipo de tribunales de esa sala o de los más tribunales de la república hablamos de las cortes de apelaciones de la sala de las cortes marciales inclusive si se trata de un proceso militar y que exclusivamente son la manera referencial no son de obligatorio cumplimiento son fuente del derecho sí pero no son de obligatorio cumplimiento a excepción de las decisiones de la sala constitucional que sí son vinculantes para los demás tribunales de la república de hecho en algunos casos dependiendo de la trascendencia y la importancia del caso que ha sido sometido a la evaluación de esa sala la decisión inclusive se manda publicar en la seta oficial para que sea ley no sé si ustedes en esta materia revisaron el proceso de formación de una ley creo que sí en este módulo en este corte se les mandó pedir a ustedes cómo debe desarrollarse una norma cómo se desarrolla una norma entonces allí al final ustedes debieron revisar en ese proceso que la ley entra en vigencia cuando es publicada en la gaceta oficial igual esa jurisprudencia de la sala constitucional en algunos casos cuando es ordenada su publicación en la gaceta oficial constituye ley y si es ley es de obligatorio cumplimiento no solamente para los buenos jurisdiccional sino a todas las personas que allí o que residen en el territorio venezolano sea si son venezolanos o extranjeros pero están obligados a cumplir este tema podría yo citarle algunos ejemplos sobre estas jurisprudencias vinculantes por ejemplo no sé si cómo se llama va a entorpecer la aprendizaje de ustedes pero estoy seguro que la información que les llegue no va a ser para ahondar o digamos ahogarlos en la información sino al contrario que conozcan detalles sobre el tema jurídico y un ejemplo de esto tiene que ver con un homicidio intencional a título eventual qué significa en venezuela hay varios tipos de homicidios o mejor dicho hay un solo tipo penal de homicidio pero este se califica o se clasifica en diferentes tipos de homicidios hablamos de un tipo de homicidio intencional con cosa preterintencional con causal con homicidio barricidio hay muchos tipos de homicidio de desclasificación de homicidio pero nunca se estableció en la legislación venezolana desde el 2005 que existe el código penal en venezuela el tema de el homicidio que ocurre en accidentes de tránsito siempre se le había dado el tratamiento a este tipo de situaciones como un homicidio culposo ¿qué es un homicidio culposo? el que por negligencia imprudencia y pericia ocurrió un accidente y ese conllevó al fallecimiento de una persona el homicidio culposo tiene una pena ínfima una pena muy muy precaria diría yo que va a pocos meses o a día a otorgarle la libertad de ser responsable de ese accidente de tránsito pero no sé si ustedes recuerdan este accidente no viene a mi memoria el nombre de este medallista olímpico en natación venezolano que fue un periodista de Radio Caracas Televisión Viral Viral exactamente Rafael Vidal Rafael Vidal Rafael Vidal Rafael Vidal nadador venezolano medallista olímpico de bronce si mal no recuerdo tuvo un accidente de tránsito en Caracas y allí perdió la vida quien iba conduciendo el otro vehículo recuerdo en esas mis influencias se saltó el semáforo iba conduciendo bajo el defecto de la cola una serie de situaciones allí y allí como tuvo tanta conmoción ese caso se planteó la idea de que en ese tipo de situaciones cuando el infractor de la ley haya producido ese accidente bajo las ingestas del alcohol o bajo la ingesta o el consumo de sustancias profecientes psicotrópicas que de alguna otra manera limitan su capacidad cognoscitiva limitan su condición para la construcción del vehículo no debe ser beneficiado con un delito penal tan benevolente había que aplicar algo con mayor responsabilidad y aparece allí una jurisprudencia de la sala penal que luego fue ratificada por la sala constitucional y aparece allí el homicidio intencional a título de dolo eventual no está en el código penal repito pero si está en la jurisprudencia patria este tipo de delito el homicidio a título de dolo eventual porque llaman dolo eventual y le pregunto a Líbano que es dolo si me lo responde sin ver el internet de poco 20 así muy bien excelente muy bien entonces fíjate cuando uno habla de dolo artículo de dolo eventual es decir existió una intención eventual en el sujeto de la comisión de ese delito y porque es eventual porque él sabía que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol pero no se detuvo lo dejó a la suerte lo dejó a la eventualidad que ocurriera ese accidente o no y siguió ejecutando su acción a sabiendas que estaba bajo los efectos de la comisión allí pues verdaderamente nos encontramos en un homicidio intencional a título de dolo eventual su arma de ese conductor ¿cuál sería? en Líbano le pregunto a usted en ese conductor ¿cuál sería el arma que él utilizó para causar esa agresión? el arma bueno el vehículo muy bien eso ya ese fue el arma que él utilizó para la comisión de esa infracción y sin embargo continuó ejecutándola y por eso pues no podía ser merecedor de un tipo penal de menor cuantía entonces esto es un ejemplo que tiene que ver mucho con la jurisprudencia como decía Yusmila aquellas decisiones que son tomadas y que sirven de criterio para que los demás órganos jurisdiccionales así lo establezcan por supuesto y principalmente para resolver los conflictos que existen dentro de la sociedad con equidad y con justicia y y y y y Gracias.